Hola, ¿cómo están? Pues espero que anden muy bien. En esta clase vamos a resolver un nuevo ejercicio de derivadas que extraje de un examen de selectividad de Cataluña de hace algunos años. Tenemos una función dada por x por e a la menos x y se nos pide dos cosas. Por un lado que busquemos y clasifiquemos los extremos relativos y por otro que encontremos la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función en el punto de abscisa x igual a cero. Comencemos como siempre con el primer apartado, buscando los extremos relativos. Para eso lo primero que tenemos que hacer es buscar la derivada de la función y luego igualarla a cero. Comencemos con derivada. Vemos que tenemos un producto de funciones, así que vamos a hacer la derivada de un producto. Tenemos primero la derivada de x que es 1 multiplicado por la segunda sin derivar más x, es decir sin derivar, multiplicado por la derivada de e a la menos x. Aquí tenemos que tener cuidado y aplicar la regla de la cadena. La derivada de e a la menos x es e a la menos x lo que tenemos que multiplicar ahora por la derivada del exponente que es menos 1. Muy bien. Vemos que en este segundo término, puesto que aquí tenemos un menos, podemos cambiar este signo y poner el menos aquí, de esta forma. Y ahora vemos que cada término tiene presente e a la menos x, así que lo podemos extraer como factor común. Entonces al extraer e a la menos x como factor común tenemos que aquí multiplica por 1, que es básicamente lo que tendríamos aquí. Fíjense que ya no lo copié. Cuando tenemos una expresión podemos asumir que se está multiplicando por 1, ¿cierto? Mientras que aquí al quitar e a la menos x, pues nos queda x. Y de esa forma ya tenemos nuestra derivada. Ahora vamos a igualarla a cero para encontrar los potenciales máximos y mínimos. Aquí lo tenemos. Ahora, aquí hay algo muy importante que incluso en estudiantes universitarios veo que a veces lo olvidan. Así que, atentos. Si tengo un producto de factores igualado a cero, pues entonces para que esto se cumpla, alguno de los factores debe ser igual a cero. Es decir, si tenemos a por b igual a cero, pues entonces para que esto se cumpla, a debe ser cero, o bien b debe ser cero. Vamos a aplicar esto aquí. Diremos que e a la menos x debe ser cero, o bien 1 menos x debe ser cero. 1 menos x igual a cero es muy fácil. Tenemos x igual a 1. ¿Y qué hay de e a la menos x? Aquí es donde es importante que ustedes conozcan las gráficas de las funciones. Sabemos que la gráfica de e a la menos x tiene este aspecto. Corta el eje y aquí en 1 y tiene una síntesis horizontal en y igual a cero. E a la menos x nunca se anula. Nunca corta el eje x. Por ende, esta primera ecuación no tiene solución. Tenemos entonces que el único punto crítico es aquel de abscisa x igual a 1. Ahora, ¿en ese punto tendremos un máximo o tendremos un mínimo? Pues vamos a clasificarlo usando el criterio de la primera derivada. Para eso vamos a sustituir en la derivada un valor de x menor a 1 y otro pues mayor a 1. Y vamos a observar el signo. Comencemos con 1 menor a 1, por ejemplo el cero. Al sustituir cero aquí tenemos 1 menos 0 pues 1. Así que e a la menos x multiplica 1. Perfecto. Ahora, si aquí ponemos un cero que tenemos e a la menos 0 es e a la 0 y e a la 0 es 1. Nos queda un número positivo. O sea que la función es creciente de menos infinito hasta 1. Ahora sustituimos por un valor mayor a 1, por ejemplo el 2. Aquí tenemos e a la menos 2, que no importa el número. E a la menos 2 es simplemente positivo. Y eso multiplica a 1 menos 2 que es menos 1. Tenemos entonces algo positivo por algo negativo. El resultado es negativo. En definitiva tenemos que la función decrece de 1 más infinito. Entonces, si tenemos que crece y luego decrece, aquí en x igual a 1 tenemos un máximo. Ya hemos encontrado el máximo de la función. Simplemente nos faltaría encontrar su ordenada porque conocemos que la abscisa es x igual a 1 pero no conocemos la ordenada. Para conocer la ordenada tenemos que simplemente sustituir en la función. Bien, si aquí ponemos el 1 tendremos 1 por e a la menos 1. E a la menos 1 es simplemente 1 partido entre e. Por lo tanto, el punto máximo de esta función viene dado por 1 y 1 partido entre e. Esas serían sus coordenadas. En definitiva ya hemos encontrado los extremos relativos. Tenemos simplemente un máximo relativo. No hay mínimos relativos. Por ende ya acabamos con el primer apartado y pasamos al segundo. Segundo apartado. Se nos pide la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto abscisa x igual a 0. Para eso tenemos que recordar la fórmula para la recta tangente. Aquí tenemos que la pendiente es la derivada evaluada en a por x menos a más la función evaluada en a. Donde a es justamente la abscisa que es 0. Está muy bien que recuerden esta fórmula pero solo se han entendido el concepto de donde viene esta fórmula. Está bueno que lo sepan. O sea, no quiero decirles no, no memoricen. Está bien que lo sepan de memoria para poder aplicarlo rápidamente. Pero solo si antes han entendido bien este concepto. Así que al que le interese se lo recuerdo. Imaginemos que tenemos la función f de x y su gráfica es esta que vemos en amarilla. Y en este punto, en este punto de tangencia queremos buscar la recta tangente. Este punto tiene como abscisa a y como ordenada pues la función evaluada en a. Nosotros sabemos que la pendiente de la recta tangente viene dada justamente por la derivada de la función evaluada en ese punto. Para profundizar sobre este tema pueden ver mi curso de derivadas donde lo explico en detalle. A partir de esto, si nos basamos también en la interpretación geométrica de la pendiente de una recta. Si cogemos un punto x y cualquiera que esté sobre esa recta. La pendiente viene dada por el ratio entre estas dos medidas. Esta medida es y menos f de a. Que lo vemos aquí. Y esta medida es x menos a. Que lo vemos aquí. Pues operando, pasando a este x menos a multiplicando al otro lado. Y luego este f de a sumando al otro lado. Llegamos a la ecuación que les estoy diciendo que ustedes pueden memorizar. ¿Sí? Pero está bueno que entiendan de dónde viene. ¿Sí? Los animo nuevamente a que vayan al curso de derivadas y quieren profundizar un poco más sobre la definición de la derivada. Cómo es que la pendiente de la recta tangente coincide con la derivada de la función en ese punto y mucho más. ¿Sí? Ahora que vamos a usar esta fórmula pues vemos que necesitamos. Necesitamos. Aquí es fácil. x menos a es simplemente poner x menos cero. ¿No? O sea que nos va a quedar así. Ahora necesitamos la función evaluada en cero y la derivada evaluada en cero. Así que vamos a hacer eso. Comencemos aquí. La función evaluada en cero. Pues nos queda cero por e a la cero. O sea cero por uno que da cero. Y ahora la derivada evaluada en cero. Aquí tenemos la derivada. e a la menos cero es uno. Aquí tenemos uno menos cero que también es uno. Así que nos queda simplemente uno. Por lo que nos queda que la ecuación de la recta tangente es simplemente y igual a x. De esta forma concluimos con este segundo y último apartado. Y quiero recordarles nuevamente que en Gauss Online estamos organizando clases en directo gratuitas para acompañarlos en este proceso de selectividad. Si quieren apuntarse pues en la descripción del video y en los comentarios les dejo el enlace al calendario de estas clases que estamos organizando para que se puedan apuntar sin ningún problema. Nos vemos en el próximo video.